Y de nuevo, Miguel Hernández y los compadres Solo dos copas, no más necesito Pa' ponerme alegre y luego a cantar Ando buscando un amor pasajero Y en esta taberna muy feliz pasar Y si llego a pasarme de copas Y alguna molestia les pueda causar Que me disculpen, que estoy muy contento Que viva la vida y no quiero llorar Hoy necesito un amor de taberna Que llegue esta noche y mañana se va Quiero gozar hasta el día que me muera Porque amor sincero lo vuelvo a encontrar Familia Rivera Si me emborracho será de contento Porque por mujeres no vuelvo a sufrir Soy parrandero y me siento bohemio Y de las mujeres soy un catador Cuando ellas quieren ponerme Los cachos, las dejo solitas y ahí mismo me voy Hoy necesito un amor de taberna Que llegue esta noche y mañana se va Quiero gozar hasta el día que me muera Porque amor sincero lo vuelvo a encontrar Hoy necesito un amor de taberna Que llegue esta noche y mañana se va Quiero gozar hasta el día que me muera Porque amor sincero lo vuelvo a encontrar Quiero gozar hasta el día que me muera